hola 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 buenas noches estamos acá nuevamente desde el instagram de la news rugby club para hablar hoy con el señor billy villalba ex entrenador de la news rugby actual entrenador de las cañas el equipo de cañuelas como va gente señor billy cómo está hola martín hola pelu hola hombros ahí está el señor billy villalba que se está conectando hola señor billy cómo le va cómo le va amigo cómo está usted todo muy bien bien está muy encerrado está saliendo un poquito asoma la nariz y salimos de vez en cuando algunos algunos quehaceres pero muy poco muy poco bien exactamente bien bueno cómo lo trató la cuarentena en general y dentro de todo bien hay un 50 por ciento diría yo porque mi trabajo de la parte de sistemas y todo lo demás puedo seguir haciéndolo en forma normal o sea hasta ahí no o sea en forma online conectándome desde mi casa trabajando con con los programadores y todo lo demás y pero no puedo visitar clientes y bueno y los y los clubes que son la mayor parte de mis clientes están pasando por un momento difícil así que bueno ahí estamos haciendo equilibrio con ellos en forma solidaria de de así con un pie adentro y un pie afuera tratando de no caer exactamente exactamente y el otro 50 el otro 50 es coreado por el tema del rugby sí porque para nosotros el rugby es la mitad de nuestras vidas o sea es la mitad del oxígeno que tenemos para vivir sí y hoy no lo tenemos y bueno cuesta mucho cuesta 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 esto estar adentro porque estamos mucho tiempo afuera no al aire libre mucho tiempo con la pata mojada no con el rocío en las patas este la campera que no se usó tanto este año va a durar ya sabemos que va a durar dos años más la campera y el auto que no le va a vos te gusta meterle kilómetros porque bueno ahora estás en las cañas este también si sabes que un añito más no me gusta corregir al al locutor o al que maneja el programa pero no estoy como entrenador en las cañas sino que estoy haciendo coaching de entrenadores estoy armando los entrenadores juveniles haciendo coaching entrenadores juveniles y trabajando como como coaching de los entrenadores del plantel superior bien no me creía que estabas también como estuviste como estuviste en en Branson que estabas a cargo también del equipo sí sí pero en Branson también estuvo los primeros tres años después los otros dos años colaboré con el plantel superior y después me dediqué más al coaching que otra cosa sí sí el quinto año bien eso eso de hacer el coaching te hace ir cuántas veces tenés que ir siempre tenés que es más relajado no en realidad es más divertido o sea es más es más disperso y por ahí no está tan concentrado en un plantel sino que bueno estoy trabajando más con con los entrenadores directos o sea es más reducido la gente a la cual hay que llegarle pero también es un trabajo como les dije a los del club o sea yo lo hice hasta y seguí haciendo coaching hasta ahora hasta fin de mayo me auto suspendí porque era generar una una deuda que no no tenía sentido porque mi laburo específico es en cancha o sea escuchando a los entrenadores viendo las correcciones viendo cómo pueden mejorar el entrenamiento consultando consultando a los jugadores y trabajando junto con los con los entrenadores en la consulta de los jugadores es decir entendés es se puede trabajar mucho en la parte teórica a través de zoom y todo más pero llega un momento que hay un límite que vos tenés que hacer cosas prácticas en cancha para para poder seguir avanzando entonces meterle más teoría a todo esto era era saber que por ahí no tenemos la temporada ¿sí? y tenemos que empezar de vuelta todo el año que viene o si tenemos un un pedacito así del año de rugby vamos a trabajar otra vez de vuelta arrancando como si fuera una preteparada así que bueno claro sí sí en todos los aspectos ¿no? en el club en el en los clubes de top 12 en el seleccionado en la franquicia a donde sea este va a haber que empezar de nuevo el día que lleguemos va a ser primero de febrero ¿no? exactamente exactamente porque va a haber que empezar una pretemporada porque también todo lo que se pueda hacer en casa como decís vos vía zoom entrenamiento el que tiene un pedacito de verde puede correr un poquito más el que pero pero de última va a ser todo fuerza faltan compañeros falta pasar la pelota faltan los golpes la ubicación en la cancha todo eso va a ser este la práctica en realidad falta exactamente empezar de nuevo te tengo que preguntar vos viste muchas entrevistas nos interesa saber cómo juampi ya se está quejando dice dos pretemporadas en un año este juampi mirá que la primera la choréaste un poquito eh la primera de la primera choréate un poquito no no sé no tengo no tengo no pero juampi es uno de los que más le pone sí sí prometió viaje y no estuvo claro la hizo antes la hizo antes se fue de viaje mirá dice que no pero bueno hay fotos en las vegas hay fotos en las vegas que 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 lo certifican y después lo mandaron a cuarentena también porque vino a eeuu le dijeron volá a tu casa así que bueno este que te queremos preguntar cómo llegaste al rugby cómo 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 fueron tus inicios y allá cuando tenía 14 años hoy tengo 65 así que echa la cuenta 51 exacta nada más eh nada más ni nada menos eh todo nace en un en un en un campeonato intercolegial que se hace entre el colegio pio 12 de avellaneda y el colegio san martín juegan los dos seleccionados del colegio yo jugaba para un seleccionado del colegio de fútbol estamos hablando de fútbol bien explico todo esto porque parece largo pero pero es en realidad empieza ahí el tema y quedamos seleccionados de de la gente estaba viendo los gente de entrenadores de de racing independiente en la final porque si son la cancha de racing y a mí me selecciona uno de racing porque yo jugaba de cuatro y a madera y madera que también era otro que jugaba al fútbol con nosotros en el colegio queda seleccionado por independiente si yo fanático independiente imagínate cuando me dijeron que estaba el entrenador independiente que se iba se fue mou te dije yo y atrás fui yo dije bueno listo nos vamos independiente de cajón y bueno me quedé en racing ese entrené un año al fútbol ahí iba al colegio y a la tarde iba a entrenar el fútbol terminaba a las cinco de la tarde cinco y media seis de la tarde comenzaban los entrenamientos ahí en el en el anexo de la cancha de racing en una parte que tenía de pasto del estacionamiento de la cancha de racing entre le entre la cancha y el anexo y ahí entrenaba a manuel dorrego las divisiones juveniles de manuel dorrego una quinta que en su momento en esa época viral de los años estaba compuesta por jugadores de de muchas edades y yo tenía 14 jugaban otros que tenían 15 viste como era como era en esa época y bueno yo me quedaba a esperar unos amigos que jugaban ahí que entrenaban ahí y dos o tres veces la tercera vez que me quedo me dice el entrenador de la quinta y se pibe que está siempre ahí sentado esperando el cojo y me dice que hacen y digo no yo juego al fútbol acá y si no querés jugar un retiro correr un poquito acá correr un poquito acá con tus amigos que yo bueno y me sumé y digo cómo es esto y trae que pasar la pelota para atrás y así y se hace el trail allá adelante dije cómo cómo pasó la pelota no llegó más para allá adelante y eso bueno y a partir de ahí arranqué jugué medio año para manuel dorrego en esa edad de quinta muy divertido estaba con mis amigos me me gustaba muchísimo más ir ahí que ir a racing y bueno decidí quedarme con el fútbol pero en casa no dije absolutamente nada seguían todos creyendo que jugaba al fútbol y hasta que un día apareció el entrenador que me tenían me tenían que afederar porque no iba más y que se iba a preguntar y bueno obviamente me agarró mi viejo entendió un poco lo que quería decir pero mi vieja me decía dónde pones el casco para jugar pensando que era fútbol americano y dije bueno y ahí quedé ahí empecé con manuel dorrego hasta que se disolvió manuel dorrego equipo que también que también jugó caballo también jugó caballo no sé si fueron contemporáneos o caballo no yo caballo estuve más contemporáneo en regatas de avellaneda que que manuel dorrego bien yo jugué a los 17 años jugué en plantel superior porque seleccionan tres terceras líneas yo jugaba de hooker al principio después me pasaron de tercera línea y bueno y a partir de ahí jugué seleccionaron esos tres entrenaba a jonah un tipo de hindú con el oso sirer otro tipo de hindú entrenaban la primera y justo yo me había quedado después de entrenamiento porque íbamos a comer un asado ahí a la casa de uno de los muchachos que jugaban en la primera que eran más grandes que yo y pero nos conocíamos todos de avellaneda así que fui con ellos me dice justo me estaba esperándolo ahí me dice vení nos haces la suplencia acá digo sí sí está bien no hay problema juego entrenamos ahí juntos qué sé yo se termina de reventar un tercera línea y no quedaba otro que jugara yo así que bueno ahí en esa época no había suplente y nada y bueno jugué contra herling hice un try que era un line en cinco metros que tiramos nosotros manotearon todos los del line yo estaba en la cola sí manotearon todas las pelotas line tac y de golpe por brazo me quedó a mí y hice así tú me tiré al lingol y se trae y bueno se quedó en esa esa anécdota debut 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 y trae se llamó debut y trae ahí está eso es el complemento esa es la mejor la mejor sí bueno ahí hay que retirarse también debut trae y retirarse y te vas con todas las glorias era 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 un llamado ese ese era un signo bien eh billy después te fuiste se disolvió también regatas para dónde para dónde rumbiamos a re fuimos a regatas ahí 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 estuvimos jugando un par de años se disuelve por problemas de club y y ahí de la noche me hago amigo de dickey highland que era de puerredom o sea un amigo de la noche era bien nos habíamos conocido por el rugby que hablando así en un bar y todo demás en zona de capital zona de palermo yo vivía en abellaneda nos conocimos ahí que si yo bueno y me hice porque no te vienes a jugar por el hedor digo no mirá mis amigos se van y me dicen no vente por el hedor 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 y bueno me fui de perdón yo en esa época tenía un meari y me iba de Avellaneda a Bulón en Meare y ahí me entrena Papuche y Guastela uno de los entrenadores era Papuche y Guastela yo ya llego ahí para superior porque no tenía edad de estaba con 19 años menos de 20 iba a cumplir y así que no calzaba en lo que sería la menor de 19 Papuche y Guastela recordamos que también fue entrenador de los Pumas durante mucho tiempo y fue entrenador del primer mundial seleccionado argentino en el primer mundial junto con Silva yo digo me entrena es una falta de respeto yo estaba en la recontra pre pre de las pre bueno pero ahora te cuento la mejor de Papuche después una noche cuando una de las primeras noches que estaba en el club me dice vos sos de Avellaneda viene Papuche y me dice después de entrenar vos sos de Avellaneda sí, sí me dice yo vivo en Barracas y Papuche no tenía auto creo que nunca tuvo auto y me dice no me llevas sí, no tengo ni problema yo yo me quedo a comer acá porque tardó tanto llegando a Avellaneda que mi vieja no me espera con la comida así que como acá en el club y bueno compañeros de esa época eran Martín Sansot Landajo Charlie Boddy todos unos jugadores que yo los veía en la revista en la revista de rugby y me dijeron ¿qué hago yo acá? y Dickie Highland que Dickie Highland se va esa mitad de año se va a Estados Unidos a jugar al fútbol americano porque era pateada muy bien y se va de a pateador a un equipo de fútbol americano a Cocho y me deja ahí colgado pero ahí me empecé a hacer amigo de Ramiro Lich otros que jugaban en la intermedia jugué jugué medio año con ellos y pero bueno y todas las noches los traía a Papuche o sea que te podés imaginar desde Bulón hasta Barracas hablando de rugby con Papuche y Guastela un año bien y el auto así escuchame y el auto así porque mi Ari mi Ari Pacuche decía qué buena calefacción tiene esta porque el que sabe esto el que tiene muchos años y sabe lo que es el mi Ari una calefacción para andar sin capota hermoso pero en verano viste que filtraba un poquito y había que ponerle la pelotita de tenis porque si no te prendían un poco las piernas exactamente yo tuve también yo tuve también exactamente tuve también un mi Ari y uno tenía que bajar con todos los papeles y todo porque te afanaban todo la bandeja todo no había guantera todo no había manera no había manera de tenerlo seguro y una terrible cadena una terrible cadena que era para atar alefantes claro y eso me lo dijo un chorro una vez porque tenía uno una traba había puesto y un chorro que conocía de Rezanero y me dice no ponele cadena papá con un buen candado mucho laburo no vamos esto hizo así tac tac y me lo abrió claro buenas noches claro bueno en Poirredón llegaste a jugar en primera en Poirredón no 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 intermedia intermedia como a las trompadas bien no no bien mirá como podías saber como no hay ahí sabés a quién conocí a quién conocí y que tuve una después con los años continuó la amistad a mí de con Papuchi bueno con mucha gente de Poirredón con con Pachito Casado muchos años de amistad Pachito Casado era el kinesiólogo de los Pumas el que llevaba el agua que era más rápido que uno de los winners que jugaban en los Pumas te acuerdas se entraba corriendo por Ferrocarril era tenía que jugar titular tenía que jugar así que bueno hiciste tu paso por Poirredón estaban preguntando cuánto tardabas en el Meari desde Avellaneda otra época menos cantidad de auto mucho menos cantidad aparte una de la mañana Papuchi te hablaba y te digo Papuchi bajá porque mañana tengo que laburar y te seguía hablando de los bugs y ese me sacó de los forwards y me puso de centro bien arrancaste como hooker arrancaste como hooker jugaste en Diana centro y terminé de wing terminaste de wing bien te fuiste de porredón y para donde porredón no volví volví con mis amigos porque los extrañaba un montón fui a Lomas ahí en Lomas se va casi todo regatas se va a jugar ahí salvo algunos que se fueron a San Albano y ahí estaban Tito Salaberry Caracha Impi Salaberry el Loco Giles que después se fue a Don Bosco jugamos jugamos casi toda una intermedia era regatas el equipo de regatas de Avellaneda y ahí bueno ahí me instalé en el Lomas muchos años y bueno después del Lomas me fui a Pucará bien el paso de Lomas a Pucará había cierta rivalidad en ese momento no había no había rivalidad lo que pasa la rivalidad en esa época la rivalidad en esa época era San Albano con Lomas con Lomas y Pucará había mucha gente de Pucará que se había ido a Lomas el Loco Giles y algunos otros que se habían ido también a jugar ahí a Pucará es muy simple el tema nosotros defendemos hay una un problema en el plantel superior y abandona o se va del club y no juega más casi toda la primera y quedamos Patrick Campbell Bobby Campbell y yo del plantel superior y suben todos a una menor de 19 con un montón de chicos pendejos y peleamos el descenso y zafamos ese año del descenso al otro año ya más armados los jugadores que estaban jóvenes en el curso el entrenador me dice que prescindía de mi servicio yo tenía 24 años bien que no no estaba no estaba en sus papeles que yo siguiera que no me iba a tener en consideración pero sí, sí te lo cuento tenías contrato ya eras profesional no, no pero te digo mira que yo pago la cuota al día claro la cuota del Lomas nunca fue barata nunca fue barata pero bueno y bueno y decidí me sacó las ganas de de jugar y ahí nosotros mi señora jugaba el hockey en Lomas y era muy amiga de 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 Claudia Machín que era la esposa de Calchi Carbone entonces comíamos casi siempre todos los viernes juntos y qué sé yo y con otros matrimonios más y ahí Cache me dice ¿por qué no jugás más? y le cuento me dice no, veníte a jugar a Pucará yo no era muy muy viejo tenía 25 años y digo no, no ¿por qué voy a ir a Pucará a un equipo de primera olvidate qué hago yo en Pucará no tengo nada que ver ahí qué sé yo y tanto me hinchó las pelotas que me llevó casi de prepo fuimos a a entrenar una vez y bueno y ahí me quedé ya de por sí todo todo hasta el fin de mis días de jugador bien siempre tuviste esta ahí te mandan saludos dice a ver para algo que tengo todo el cerro eh alguien de Alambrados Carúa 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 Alambrados te manda saludos son de Brans de Brans dale Carú crack siempre tuviste cuando tengas un problema de Alambrados 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 Carú lo mejor de la zona bien ahora ahora hacemos un Alambrado olvidate siempre tuviste una visión como entrenador estuviste siempre ligado al tema siempre te gustó el tema de entrenamientos el tema de 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 ver el rugby desde otro lado jugado si cuando cuando voy a Pucará yo había jugado ese año un partido eh eh figuraba en tarjeta como jugador del Lomas y en esa época si vos tenías un partido no podías jugar en todo el año por más que el club te hubiera dado la baja y todo demás no podías jugar en todo el año Urba no te permitía hasta el otro año ese año yo jugué nada más que tres partidos amistosos con con Pucará eh y esa era la época en que había había caído el club y no estafa sí y y empiezo al otro año a entrenar con Guillermo Alonso y Marcelo Badía una quinta división en Pucará ayudando al club o sea colaborando con el club y ahí le empecé a tomar el gusto al tema ¿sí? porque yo asumí el compromiso de colaborar pero iba a todos lados viste que que por ahí los jugadores que entrenan entrenan un poquito pero no van afuera bueno yo acompañaba esa división la acompañaba a todos lados digamos que estaba en edad de jugador pero no podía jugar ese año estaba Exactamente y al otro año sí al otro año ya entreno entreno casi oficialmente como entrenador me dan una división que era la sexta división que era la la camada de cuta Jorge un equipazo y ahí me divierto muchísimo muchísimo entrenando y me hacen muy bien para 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 a mí como jugador o sea ¿entendés? es decir bien sí y después bueno obviamente me agarraron Eino Estafa Cachito Minazzi el negro vuela todo un montón de tipos me limpiaron la cabeza me abrieron la cabeza en cuatro me metieron lo del rugby total y me reventaron la cabeza y ahí empecé a hacer a tener un bichito adentro como entrenador que no me lo saqué más bien el otro día Tito Fernández decía que la visión del jugador como entrenador le hace bien porque está viendo cosas que él tiene que hacer el fin de semana y está corrigiendo cosas que tiene que haber entendido antes ¿no? entonces lo hace crecer que él dice que el jugador entiende las cosas una vez que se retiró o en el final de su carrera cuando ya es tarde tal cual tal cual es así tal cual es así yo te agrego dos cosas que siempre las repito cuando por ejemplo como este año trabajo con jugadores que de plantel superó pero que trabajan con las juveniles del club bien hay dos cosas que a mí me hizo movilizarme como entrenador una es o sea yo mejoré como jugador creo que si hubiera empezado si hoy en día con todas las armas que uno tiene como entrenador alguien viene y te dice tomate esta pastillita que vas a volver a jugar jugaría diez mil veces mejor de lo que jugaba en esa época ni dudas porque la cabeza es diferente como estás adentro del partido como mirás al partido como lo sentís como todo como entendés a tu compañero todo todo emplearía un montón de herramientas que en ese momento no las tenía y que las fui cosechando a través del tiempo de entrenar y la segunda parte la segunda parte es cuando yo me vi por primera vez en un video en un video VHS filmado dije soy un hijo de puta no puedo jugar más al rugby porque vos internamente te crees que sos un puma un jugador de la puta madre y después cuando te ponen en la fría realidad no hay mejor realidad que verte en una película o en un video decís esto no es para mí me tengo que retirar de este juego estoy insultando al juego yo tengo una teoría del video el video es irrefutable es irrefutable exactamente no porque vos me podés decir mira Billy hay una jugada que vos pisaste para adentro y y vos me decís no no te pisé para adentro porque tenía la marca cambiada porque el tipo me vino por el otro lado me la podés mentir ahora cuando lo vemos en el video es irrefutable acá no corriste pisaste mal no taquiaste no no acá es todo irrefutable saludamos no no al señor Diego Albanese que acaba de entrar me acaba de mandar un mensaje este me dice si estás hacemos la nota no ahora estoy con el señor Willy Villalba seguramente mañana o después mandale un saludo enorme a Diego también está el señor Ciarrochi que cuando entra Ciarrochi no tenemos que ya está nada sí a Ciarrochi lo sigo en silencio por Instagram me encanta me encanta Ciarrochi Ciarrochi venía cuando yo entrenaba juveniles venía a ver mis equipos a jugar venía temprano para ver para ver la intermedia yo entrenaba la intermedia me decían vengo a ver tu equipo y se me tira pero me quedaba me encantaba que me dijera eso con camisetas de colores claro mandale un abrazo con camisetas de colores pincha hermoso hermoso parecía un carro de lechero viste los carros de lecheros de antes tenían un montón de cosas colgadas esas cosas las entendemos nosotros la mitad de la audiencia no la entendió lo del carro lechero no sé bueno se lo perdieron que googleen que googleen que googleen y que googleen que googleen bueno ahí te saludaba justamente digo al vanese un abrazo a billy si arrochi hermoso quisiera tener un cachorro de si arrochi yo lo tenés ahí en el fondo de tu casa te divertís mucho excelente excelente árbitro digamos volviendo un poco y en un momento se crearon todos los si arrochi y voy cuando salió a buscar árbitro por los clubes todos tenían había una cantidad de si arrochi bueno estuviste en Pucara este como te fue en Pucara ya te asentaste digamos que ahí digamos ahí te quedaste hasta el final de y un poquito más me parece si el club el club me trató muy bien de entrada entré en un grupo que eran José Palma Claudio Zid Javier Vilar el chino Schwer y después esa camada deja yo sigo jugando hasta unos jugadores que yo había tenido por ahí en juveniles que jugaron conmigo Franco Lococo que jugó en Italia un pilar y todo lo demás han jugado conmigo en intermedio y todo lo demás y bueno jugué hasta los 35 años ahí con Pucara y ahí sí me retiré pero después seguí laburando como entrenador hasta el hasta el 2005 entrené primera 98-99 2005 2004 y 2005 la primera también y después lo demás entrené intermedia menores de 22 menores de 19 juveniles muchos todos desde que arranqué con esa sexta de Kuta no paré hasta hasta el 2005 con con la primera bien cuando tenés cuando hacés este tema de coaching y entrenás a entrenadores preferís entrenar una división juvenil donde capaz que podés torcer un poquito la rama o viste porque la superior ya viene con alguna maña el árbol está medio torcido y es difícil enderezarlo es preferible entrenar una división juvenil es preferible preferís entrenar juveniles más chicas más grandes a ver creo que estoy en una etapa donde puedo colaborar con superior bien si son diferentes cosas por ejemplo si estuviera en Pucará podría colaborar con una primera división y laburaría con juveniles por ejemplo si tengo que recalar en un club como por ejemplo con las cañas hoy en día creo que sería mucho más productivo trabajando en juveniles que en plantel superior y no pasa por gusto o sea me encanta la adrenalina de la primera me encanta o sea me encanta todo el circo yo los sábados llego muy temprano veo todas las divisiones del club si hay una preve la veo veo todas todas las divisiones a no ser si juegue por ahí la preve al mismo tiempo como nos pasaba cuando estaba en la NUS que juega al mismo horario de la intermedia yo no tengo no tengo problema me encanta me encanta todo eso sí me encanta todo eso lo que sí reconozco que muchas veces va en pos de de cómo está el club cuál es el estatus del club por ahí en superior torcer la rama te lleva tres temporadas cuatro temporadas y por ahí en juveniles trabajas mucho más más liberado y podés podés orientarte a trabajar habilidad de expresa conocimiento del jugador sobre el juego sobre sobre el reglamento trabajar lo mental y todo demás que en plantel superior por ahí se hace más difícil más difícil ante la necesidad de los puntos en realidad ¿no? porque uno todavía está en juveniles uno no es que va a perder pero es estamos formando jugadores no estamos buscando resultados si los resultados vienen mejor pero estamos formando jugadores el negro huela me decía una vez hay que poder separar lo urgente de lo importante y la primera es la urgencia que la debes tener no anularla porque a todos nos gusta ganar a mí me gusta ganar todo y todo lo que hago lo hago para ganar pero también trabajar sobre lo importante el tema es cuando los sueños que uno tiene para cumplir con su plantel en primera con su equipo en primera no están acordes por ahí con con todas las cosas que con todas las herramientas que uno se encuentra dentro de los jugadores ¿se entiende? Bien y ahí en primera no hay no está el tiempo para formar el jugador que no llegó con las destrezas afiladas hay una cosa que se la digo siempre hay tiempo pero tarda más los clubes los clubes como los nuestros ¿sí? y involucro todo y involucro top 12 y todo lo demás hay un 80% o 90% que rige el amateurismo ¿sí? sí ¿está? entonces en plantel superior yo no puedo exigir que un jugador puedo exigirlo pero por ahí no pueden cumplirlo que un jugador tenga nutrición tenga un psicólogo trabaje trabaje gimnasio seis días seis días a la semana recuperación la parte física entrene doble tour no puedo exigir todo ello ¿sí? porque no hay nadie que me lo cumpla porque son jugadores amateur laburan estudian tienen dos millones de problemas y llegan cagados a palo del día al entrenamiento y tenés que hacer un entrenamiento divertido no podés hacer nada nada del otro ¿sí? en cambio en juveniles el sponsor natural es la familia el padre claro sí ¿entendés? y el vive su único problema es andar bien en el colegio ¿está? obviamente hay clubes como que los chicos trabajan 18 17 años ya trabajan y todo lo demás obviamente también tienen sus problemas pero la mayoría la mayoría tienen los tiempos y por ahí la dedicación para hacer eso entonces ahí va a mejorar enormemente el rugby el rugby de cada club ¿entendés? mucho más allá que en la primera claro lo que pasa que eso tarda más porque hay que esperar que el pibe de 15 llegue a superior que se note el cambio en la primera del club hay que esperar 5, 6 4, 5, 6 años pero eso trabaja a largo plazo ¿no? exactamente eso lo puede hacer en Branson en Branson crecieron en ese en esa teoría creyeron en ese trabajo en Branson llegamos a hacer hasta hasta academias de rugby que funcionaban los miércoles empezaron empezamos los miércoles a trabajar como una tercera opción de entrenamiento para los jugadores juveniles y los entrenadores me mandaban a esa semi-academia que elaborábamos una horita 15 nada más los días miércoles mandaban a sus mejores jugadores eso lo hicimos medio año y el otro medio año lo hicimos con aquellos que no eran tan buenos pero que había que mejorarlos muchos ¿se entiende lo que digo? sí, sí, claro bueno todo ese grupo que nació de menores de 15 y a menores de 19 son los que juegan hoy en Platón Superior con un techo importante Branson porque digo con un techo que es lo que digo es el techo es la ciudad donde pueden sacar cantidad de jugadores pero tumba tumba lo importante de esto es que la gente se encolumnó no es un proyecto mío es un proyecto de club donde todos se encolumnaron hacia eso y trabajaron en pos de eso o sea vos decís lleva tiempo sí pero en cuatro años lo ves en cuatro años ves las flores ¿entendés? no vas a ver la raíz el tallo y la hoja vas a ver las flores entonces y eso es lo que te anima ahora ¿qué pasa con esto? lo que hay que tener mucha espalda que es a lo que vos dijiste recién el techo porque esa rueda tiene que seguir o sea tenés que buscar más pibes en infantiles alimentar con todo con todo el mismo bagaje que hiciste esos cinco años las juveniles ¿entendés? con la misma capacidad de entrenadores y todo lo demás y bueno esa es la parte difícil mantenerlo esa es la parte difícil que la rueda siga girando ¿no? que la rueda siga girando y que se siga alimentando cosa que estábamos ahora con el señor albanese entonces el SIC tiene mil jugadores en infantiles es difícil no tener quince para que jueguen el sábado en superior con el tiempo solo quince necesitamos de los mil que arrancaron en infantiles por eso esa rueda que gira automáticamente que se alimenta automáticamente con un poquito más un poquito menos siempre tienen para alimentar a la superior a veces pasan cosas raras como la plata que ascendió al top 12 y descendió y uno dice con lo que es la plata y la cantidad de jugadores que tiene que difícil es que pase eso ¿no? Sí, sí no no hay cosas hay cosas que desconozco porque fueron los motivos pero sí como vos bien decís a mí también me llamó mucho la atención de la plata con todo el potencial que tiene y que por ahí haya pasado esas cosas esos altibajos pero bueno Sí, seguramente Otro que es un ejemplo es Indú Indú con otro librito por ahí porque ellos no rebalsan la estructura que tienen siempre trabajan sobre la misma estructura por ahí eso les hace más fácil el reciclaje de las cosas y si vos vas a Indú un domingo vas a ver a todos los jugadores de primera con las juveniles ¿entendés? Bueno ese es el secreto es saber contagiar esas cosas ¿entendés? De que el jugador entienda que el derrame viene desde el plantel superior que hay que elaborar sobre eso Bien y que eso a su vez se retroalimenta ¿no? Exactamente El plantel superior baja y alimenta a los que están abajo Billy en un momento mezclaste tu trabajo con el rugby ¿no? Pudiste unirlo con esto con este software que empezaste a hacer para los clubes eso te llevó a llegar a los al seleccionado de los Puma me imagino que antes llegara a los Puma habrá pasado por otro lado Sí Bueno yo siempre fui fanático del tema de los videos y bueno laburaba mucho con el VHS en el 99 soy parte de un tour de entrenadores que va a Sudáfrica éramos 40 y pico entrenadores de Urba y ahí hacemos un coaching de varios días y el 3 de los 4 3 días estuvimos con Jake White que venía de ser entrenador de Sudáfrica la juvenil había salido campeón mundial juvenil acá que se hizo acá en PA se había hecho el mundialito y y ahí en uno de los días nos muestra cómo cómo trabajaban ellos con una computadora gigante y un tipo que viene los mil millones de luces que se le prendían cómo trabajaban el tema de análisis de video y nos muestra cómo veían el Scrum cómo veían el Dime cómo corregían qué sé yo y el Chori Delgui que era que era uno que venía con nosotros en el curso me dice bueno vos tenés que hacer esto y yo sí estaba pensando exactamente eso yo soy loco en los videos sí boludo vos que sos loco en los videos que se yo tenés que hacer esto bueno y volví a Buenos Aires y me puse a trabajar con eso nosotros en esa época éramos sobre el hub de Microsoft o sea que empezamos a diseñar algo y lo que quería diseñar cuando averigüé lo que salía el producto este fortuna tenía que tener era para la NASA tenía que tener 800 computadoras que se yo dije bueno voy a voy a hacer algo para los entrenadores como yo de juvenil y cosas que por ahí no tan sofisticados pero que realmente se iba para poder analizar el video bueno y salió el meta y eso una vez lo vio el gringo Perazo el gringo Perazo me conectó con los Freda lo vimos juntos le gustaron y bueno empecé a laburar con eso en un comienzo en la trastienda no le mostraba a los entrenadores pero nunca le mostré a los jugadores y allá cuando los Pumas se hicieron la gira a Gales y a Escocia voy con ellos y ahí tuve la primera vez que que presenté el video en familia digamos con los Pumas a los jugadores les gustó mucho venían al cuarto para que yo les mostrara algunas algunas imágenes de ellos que querían ver y qué sé yo bueno y ahí empezamos a laburar y de ahí seguimos hasta después con toda la parte de estadística ahí laburaba también conmigo Miguel Hernández que hacía todas las estadísticas con un grabador y las hacía con un método para hacer otro tipo de estadísticas y bueno y después las imágenes las presentábamos más en el ambiente local y todo demás y después bueno después la UAR decide por por otro soft viene el Scottware acá se hace cargo de eso yo seguí también estando en el staff pero con la parte de análisis y todo demás hasta el mundial bueno que ganan las que salen terceros los Pumas y yo ahí estoy acá en Buenos Aires le mandaba las estadísticas y algunos minutos de las cosas que veía pero más hacía laburo ahí me contrata SPM yo pregunto en WAR a ver si tenían algún problema que yo estuviera ahí como estaba Don Oren nunca me pagaron nada en WAR salvo los viáticos y los viajes cuando me tuve que ir o cuando fui a reuniones a Tucumán y demás por la WAR nunca me pagaron por el trabajo de analista y bueno y ahí laburé laburé para SPM en el programa que hacían de tercer tiempo o sea que después del mundial hacían una parte de tercer tiempo y es un contrato que lo hicieron hasta siempre me río cada vez que me cruzo con los productores ¿se acuerdan? decían no, mirá lo vamos a hacer hasta la C hasta la para los cuartos y después vemos y yo siempre me jodían y he contratado hasta la C me iba a la final y dije vamos lo fuma pero bueno fue una muy buena época esa bien jamás podría haber estado no seleccionado si no hubiera sido por eso obviamente bueno en esa época ¿cómo era? ¿era VHS? ¿ya era digital? porque me imagino lo engorroso que era si no tenías que tener una capturadora de video pasar el analógico a lo digital ¿no? eso en un principio arranqué con una CPU una computadora de las grandes que tenía una placa digitalizadora inmersa hay un mother importante y un procesador importante entonces eso lo conectaba a una a una videograbadora ponía el VHS primero grababa el partido ponía el VHS lo digitalizaba y después lo pasaba por por un CD grababa un CD y ese CD lo ponía en la compu y de la compu trabajaba con el meta hasta que después se hizo ya todo más más fácil bien sí todos tuvimos bueno todos no yo tuve una pinacle este ¿cómo era? una pinacle 30 una pinacle una pinacle el estudio todavía la tengo todavía está por ahí sí, sí pero Windows no la reconoce más claro no, no obvio no hay otras cositas más sencillas te cuento una historia de eso yo como éramos overhaulers de Microsoft tuve que hacer tuve que mandar para acelerar los trámites y poder hacerlo más rápido tuve que mandar ¿cómo se llama? todo un permiso oficial a Estados Unidos a Microsoft Estados Unidos y de Microsoft Estados Unidos fue a al gobierno de Estados Unidos para pedir las fuentes del Microsoft multimedia ¿sí? que era el software que manejaba los videos en esa época porque para poder hacer el software mucho más ágil y mucho más fácil entonces haciendo un clic guardaba la imagen pero necesitaba tener las fuentes de ese Microsoft bueno fui a la embajada firmé me sacaron fotos cosas de que no iba a usar para nada bélico ni nada por el estilo y a partir de ahí hice empecé con el Meta Rugby a los dos años sale el Windows Vista me tiraron las fuentes al diablo y a partir de ahí se murió porque después me vino el 2001 que no podía hacer ni una chapita nada bien Billy lo que era renderizar esas imágenes ¿no? cuando era todo eterno era todo pesado hoy cuando hoy cuando pensás en bueno un CD ya no hay más CD tampoco un pendrive ya te lo mando lo ves directamente online toda esa cosa se puede hoy estamos haciendo estamos haciendo la nueva versión del Meta para poder trabajar directamente con los videos en YouTube hoy está trabajando uno de Lanús conmigo el Toro bien que está en Escocia me está programando algunas cosas que necesito y bueno la idea y la idea es un poco por ahí este año terminarlo terminarlo y tener una versión ya mucho más moderno sí una versión que eso estás toda todo el tiempo se tiene que estar actualizando ¿no? porque no, no es tecnológicamente es actualizarlo a los 10 minutos que lo terminaste ya es viejo ya es la 2.0 bueno ¿cómo ves el rugby de hoy? ¿te gusta el rugby de Jaguars? ¿te gusta el rugby de los Pumas? ¿el rugby que está en la actualidad te parece demasiado procesado? yo lo veo a veces medio igual ¿viste? el rugby de las Islas me gusta de Gran Bretaña el rugby de la Liga Inglés me gusta ese rugby hoy ¿eh? hoy el super rugby por ahí va a volver otra vez a las fuentes donde Australia juegue como Australia Sudáfrica que juegue como Sudáfrica que fue el que más respetó y que Nueva Zelanda juegue con su rugby que también lo respetó ¿sí? pero Australia se quedó ¿viste? entre Sudáfrica y Nueva Zelanda no hizo lo que tenía no progresó en su naturaleza en su rato no evolucionó su juego digamos que exactamente Jaguars me gusta ¿terminaron copiando? ¿terminaron copiando? ¿terminaron perdiendo identidad? perdieron para mí perdieron el rumbo perdieron el rumbo le quisieron dar una rosca para para poder ser más más Nueva Zelanda y no terminaron no terminaron de creo que liquidaron entrenadores también o sea tipos que habían laburado mucho con en el rugby australiano y que estaban bajo una filosofía de juego constante y todo lo demás digamos que Australia siempre por lo menos desde que yo tengo uso razón siempre fue una fuente inspiradora de nosotros como entrenadores o sea no por copiarle la jugada sino porque porque creaban nuevas cosas nuevas formas de jugar la vez ranking ¿entendés? es decir Nueva Zelanda por ahí no tanto y Sudáfrica era mucho más físico que otra cosa ¿entendés? siempre bueno yo creo que ahí pierden pierden el rumbo en esa cosa y que no le va bien en los mundiales bien todo eso hace que empeces a dudar hasta de lo que estás haciendo cuando los resultados no se dan empiezan las dudas de qué hacemos o no hacemos si está bien o está mal si vos le tenés que dar un consejo de hoy a un entrenador de juveniles que ¿por dónde va la mano? ¿por dónde tendría que hacerse fuerte? no me gusta dar consejos no me gusta mucho dar consejos primero porque no me creó no me creó quién para dar consejos yo lo que le diría es que es que perciba bien el equipo que tiene o sea que analice bien a sus jugadores ¿entendés? desde 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 la base de la habilidad y de la destreza yo el otro día Germán Fernández en una de las charlas que hicimos dijo dijo algo que fue espectacular yo lo noté y la hice propia mía la muletilla si alguien que entrenó M14 me entrega en M15 un jugador que sepa discernir entre el juego penetrante el juego agrupado el juego desplegado y el juego y el juego con el pie cómo y cuándo se hace estoy más que satisfecho con el trabajo que se había hecho en infantil ¿entendés? ¿me escuchaste o se cortó? sí, sí te escuché lo que pasa que es difícil que los chicos lleguen ahí con tanto concepto a veces ¿no? a veces es difícil que claro pero que entiendan esa lectura ¿entendés? ¿cuándo jugar penetrante? ¿cuándo jugar agrupado? ¿cuándo jugar desplegado? ¿y cuándo jugar con el pie? que son las cuatro si vos agarrás Germán lo dijo yo las tengo acá y después fui a buscarlas dentro de todo el orden que me hace hacer esta pandemia que las encontré los boletines de la urba de aquella época donde Mario Valdarián explicaba ponía los dibujitos de los jugadores haciendo así y qué sé yo y te habla de los cuatro de los cuatro de los cuatro movimientos del juego y es verdad sobre eso después a eso metele habilidades y destrezas y te digo que tenés el 80% de las cosas hoy por hoy también lo que creo lo que creo que hay muchos clubes que tienen sus jugadores juveniles e infantiles tienen una muy buena preparación física escolar y algunos que tienen una deficitaria preparación física escolar ¿entendés? entonces esa población también hay que identificarla porque arriba del chasis de un Meri no puede poner un motor de un Porsche ¿está muy claro? claro ¿entiendes? sí vuela todo por los aires claro exactamente no, no se desarma todo ¿está claro? entonces lo que tengo que tener es un atleta si yo tengo un atleta en juveniles bueno todo lo que le ponga arriba va a perdurar por los años hasta inclusive el tipo se va a formar como atleta ¿entendés? bien a veces hay entrenadores que arman equipos sobre todo en juveniles o en infantiles equipos para ganar jugadores para ganar y no o equipos para ganar y no equipos para que crezcan los jugadores porque a veces el sacarlo el este que juega bien sacarlo un rato para que los demás se luzcan porque si no viste como es en infantiles cuando tenemos un gordo de dos metros le damos la pelota y bueno arreglate se va a andar para adelante que vos no sabés ganar y el pibe lleva la pelota abajo del brazo no la da no la pasa este eso también le hace muy mal a los a la al juego en general en realidad acababa de decir el todo de lo que tiene que tener yo tengo que tener como entrenador tengo que tener los ojos suficientes y debo atender mucho más a esos jugadores que a los otros tengo que hacer evolucionar a los jugadores no me puedo quedar con que saquen la pelota afuera que el win es rápido y le gana todo vamos a meterla acá guardarla porque con el gordo tomamos tres del contrario y demás si al gordo tenelo alimentalo y dale es mejor y todo demás pero también tenéis a todo el resto que tiene que jugar que tiene que jugar que tiene que aprender a jugar y no fortalecer nada más que al gordo claro el gordo dejó de jugar porque se puso de novio y chau chau equipo chau equipo hay algunos conoces algunos cuantos de eso si claro si conozco dice que acá me dice yo que hay inspectores de rack hay mucho inspector de rack debe ser una frase tuya esa quedaban en evidencia en los en los videos claro tenía la maldad de pararlo ahí digo uno dos tres inspectores de rack muy bueno como salieron los rack muchachos tienen algo para agregarle irrefutable ahí está irrefutable es la imagen eso es la cámara de seguridad que los captó infraganti imposible pero bueno si jugás pensando en la cámara creo que tenés que jugar mejor si hay que pensar jugando jugando en tu compañero y jugando jugando con el rival o sea yo hoy por hoy por ahí dentro de de los años de haber entrenado estoy más abocado a que el jugador pueda leer el juego viste eso que dicen es muy bueno entrenando es bárbaro pero no lee bien el juego tengo una apertura que no lee bien el juego bueno hay que hacer lo que lea el juego tiene que entender el juego este chico no puede ser que tenga habilidades y destreza y que no sepa leer el juego ya hoy por hoy los muchachos ya vienen con la idea de la Playstation apruebo apruebo y aplaudo porque la cuarentena me dejó ver eso porque mi hijo uno de mis hijos que es grande ya pero juega con la Play me dice no pa ya ahora juego contra tipos que por ahí están en la Nueva Zelanda en Australia juego contra otro ah bueno entonces ya no es que está jugando contra la máquina que la máquina una vez que la agarraba que el muñequito salía por este lado te disparaba ya estaba y así pasaba de niveles y era una boludez enorme bueno hay muchos pibes que se acostumbraron a que el juego pasa por ese lado y te vuelve a decir pero esta jugada que hago hago acá acá ah bueno y no sale la jugada y sos el choto entendés como entrenador porque no salió la jugada y no flaco mirá mirá porque por ahí pasa por otro lado el juego pasa por otra cosa hay diferentes maneras yo siempre digo te fuiste 200 veces a chocar al primer centro y si capaz que lo pasaba por el costado el tipo no taqueaba porque nunca nos enteramos si taqueaba o no taqueaba porque lo fuiste a chocar en el medio del pecho le diste y en el medio del pecho él te va a taquear se puso en el medio nada más a veces es difícil esas cosas mira acá te escriben dice en algunos racks se cuentan buenos chistes dice este dice Tommy John Marino dice acá está tu wing que es peluca dice que te está esperando en cualquier momento la peluquería debes estar ansioso también este no viste que me ve mal el peluca no claro te ve mal nos ve a todos mal pero viste tampoco voy no no te puedo atender entonces dejame que me atienda yo solo grande Billy un abrazo el rusito Kaiser bueno nos van quedando poquitos minutos Billy la verdad que es un gusto hablar de rugby porque nos quedamos hablando un montón de tiempo tenemos que seguir en ese asado que hablamos por whatsapp donde vamos a tocar temas muy profundos son tremendos esos lugares ese lugar porque estuvimos debatiendo con debatiendo no informando no auto retroinformando vamos a hacer una cosa lo vamos a filmar lo vamos a filmar pero después lo vamos a editar porque hay cosas que no se pueden mostrar no se pueden contar se lo hay que editar y mostrarlo porque es un muy buen material va a haber material inédito va a haber mucho pi cinta negra exactamente o cortes exactamente o la pantalla oscura para mí lo tenemos que poner mucho pi para que la gente uy que estarán diciendo escuchaste algo porque si no si cortamos no saben que cortamos exactamente exactamente bueno todos sabemos que Billy viene a la vaca siempre colaborando linda charla un gusto el señor Lolo abrazo grande Billy Rodrigo Uber el señor Polo abrazo también del chino jase gracias Billy el señor huevo un abrazo Billy también peluca gran laburador de la vaca Billy el señor Axel se va a hacer nada Billy debes extrañar el 37 no los tercer tiempos del ano el 37 tengo que cambiar la pantalla tengo que cambiar la pantalla ya no leo un abrazo grande Roberto Martini la pasé muy bien en Lanús la pasé muy bien en Lanús en todos los clubes que estuve no me puedo quejar todos la pasé muy bien con todos estuve con todos todos van alquilando un lotecito dentro del corazón viste y Lanús tiene uno muy muy importante siempre me me trataron muy bien de entrada me trataron muy bien durante los dos años que estuve y me sentí muy identificado con el club así que por eso todo lo que hice lo hice con gusto y con ganas así que no fue forzado bien ahí dice Juan Manuel Duarte saludos Billy grande Billy duende es un grande Billy escucharte es un placer niño Sever gran educador y analista del juego el señor Cordobés para mí fue para mí fue un placer haber agarrado el equipo que dejaron ellos de eso eso también me hubiera gustado hablar encontré un equipo muy armado muy bien trabajado y con por sobre todas las cosas como grupo muy unido muy unido y un y un grupo muy combativo eso eso habla muy bien de los entrenadores anteriores de todos Cachito toda 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 la toda la gente que trabajó en la música creo que todo eso el club ha hecho rédito de todo eso lo bien que hizo en hacer rédito de eso y tienen un muy buen capital ahí adentro y es importante que todos estos jugadores que tienen que tienen esa alimentación de años se nos corta Billy se nos corta fuera se nos corta